En el día de hoy, de hoy mi gente, gasto 13 mil de cash recargado por mi estimado Jorge Du ¿Por qué? Porque hay evento 1 más 1 Cosa que no vimos en el día de ayer, porque yo grabé a eso de la 1 Se hizo la actualización a las 3, 4, no sé qué hora Cosas que tienen que pasar, detalles El evento del día de hoy está activo Tenemos el evento de kills y el evento de tiempo En el evento de kills, por tener 1 punto Steampunk 20s por 2 días, la mochila interesante 20 puntos, Mystery Box S2 por 2 veces Genial, genial para Wolfcoin Tenemos acá 50 puntos, Garrazo en Llamas por 2 días Genial, chévere, elegante 100 puntos, Victorious Box por 3 veces Bueno, tenemos acá el evento de tiempo Juegas 10 minutos, nos regalan veces el décimo aniversario por 2 días 20 minutos, GP Plus 2 por 2 días Media hora, tatuaje Angel Hairset por 2 días 50 minutos, Mystery Box S4 por 3 veces Nada mala Tenemos ítems de eventos son gratis hoy, por favor revisa tu inventario Nos regala la AKI 47 Ultimate Pro por 1 día Tenemos aquí el siguiente apartado, que es evento para nuevos usuarios Funciona básicamente si te vas creando nueva cuenta Y pues te regalan todo lo que ves ahí en tu pantalla El evento de retorno funciona si estás inactivo 1 mes, 2 meses o 3 meses Regresas tú de la inactividad, te premian también con todo lo que es aquí en pantalla, mi hermano Así de sencillos El evento de asistencia, me falta 1 día Para completar este evento Juegas durante 12 días, en cada día 15 minutos Así es Podrás obtener cada uno de estos Ay, por día, obviamente, no vas a obtener todo De un burrazo Hoy me regalan Wolf Dash normalito por 5 días Genial, chévere, chévere Vamos ahora acá al apartado de misión Solo por ingresar, un 30% de GP En modo cualquiera, PvP, vamos a jugar 2 meses Te van a regalar esta cajita de sol Y al jugar en cualquier PvP Vas a obtener 5 puntos Headshot Te regalan esta mochila Military Backpack No pasa nada Bueno, ahora nos vamos a WPack Aquí en el apartado de WPack Tenemos la opción de 1,400 1,000 3,900 1,900 Y otros 1,900 de cash Bueno, aquí vamos a irnos ahora a lo que es cash salon VIP Mensualmente tenemos la opción de 50,000 70,000 100,000 de cash Semanalmente 2,500 5,000 10,000 20,000 Y 30,000 de cash Diariamente 2,000 3,500 5,000 Y 8,500 de cash Primer comprador 800 2,500 4,000 de cash Bueno, eso fueron todo lo que deseaba mostrarles Ahora nos vamos a nuestro queridísimo inventario Aquí en el evento 1 más 1 No sé por qué ayer no me mostró Pero hoy está activo el evento 1 más 1 O sea, hoy a la 1 y media O... Sí, sí, ahí a esa hora grabé yo Y pues... ¿Qué signo? Para ustedes va a ser en el día de ayer Perfecto Yo voy a adquirir ¿No? Unas cuantas veces de la monthly Unas cuantas veces diría A ver, tengo 13,000 de cash En el día de hoy Vamos a comprar 2 de cada uno Ya tengo 80 hasta el momento De ambos Ahorita Claro que sí, mi gente Ya Ahora, el siguiente sería La Mystery Box S2 Unas... Varias veces Porque deseo yo adquirir Mucho lo que es el... Ustedes saben, pero no Las monedas del doble C Es lo que siempre yo deseo Aches, aches, aches Vamos a adquirirlo A ver, tenemos 5,000 Ya me gastó mucha cash Uy, se gastó al toque, tío Uf, uf, uf Ya, 1,500 Olimpiad Pot Box Procedemos Tenemos 3,000 de cash 1,750 Por la copa 2019 Box Gastamos una más De la copa Latam Así es Y se gastó al toque el cash, tío Ya no hay cash A ver, esto de aquí Vision Serap La visión 1.7 Que me está... Ya vamos a adquirirlo En el día de hoy Y pues he hecho una compra Un tanto no tan habitual No me arrepiento Comprar las Montelis ¿No? 2020 Porque aquí Toca en la décima caja Siempre monedas No ¿Qué cosa? Pues las Mysteries Mystery Box S1, S2 Y te lo dan por 10 veces Aches, te ahorras Un poquito Bueno, es lo que pienso Tenemos 35 veces de la Olimpi Por acá cosas interesantes Ustedes saben que a mí me gusta más Lo que es WC Porque así ya puedo adquirir cositas Vamos a nuestro queridísimo inventario Así es Y saludar A los buenos internautas Quienes son miembros del canal Un saludo para el nuevo miembro Alexis Flores Bienvenido Saludos para el nuevo miembro Ticona F Bienvenido Saludos para mi estimado Sir Anyone Nivel oro El nuevo miembro del canal Lusami Cazadora de Mirarteaga El sub más potente De este canal Mika Chuz Quien se acaba de unir recientemente El Yair Saludos para Z Firulay Saludos para Renga ZG Saludos para Jorge Du Saludos para Alexander Álvarez Du001 Tutoriales Diversión Saludos para él también Saludos para Carlos Saúñe Saludos para José Ángel Diestra Zárate Saludos para Jorge Du Jorge Du Saludos para Ocodiciate Saludos para Z Andrés Celestino Saludos para Ronald Auqui Mueve la mano Es su lema Todos ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Una vez saludado a los miembros del canal Vamos a irnos a nuestro queridísimo Acá a la cajita de regalos Y saludar a Carloncho052 Que me acaba de enviar Bueno esto Que es Neugol Box Interesante 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 Este de aquí es bastante preciado Para mí El Legendary Box Vamos a abrirlo en el día de hoy Unas Diez veces Nada pues Solo uno Lo que voy a abrir Lo que voy a abrir por diez veces Me parece A ver a ver a ver Es sin animación mi gente En el día de hoy Tenemos a la ropita de este personaje Un tanto interesante Bueno siguiente Para aquellos que no sepan Aquí en la descripción Podrán apreciar Todo lo que Trae esta caja La humans en este caso ¿No? Léanlo ¿No? Puede que no le salga Lo que mencione Pero Con abrir más cajas Puede que sí A ver por acá No hay nada Hay cositas Que no me gustan Pero al menos En la décima caja Me toca algo que bueno Me gusta Me agrada Ajá Ahí está ¿No? Nueve veces De la Mystery Box S1 Eso Por eso nomás compro la Motley Tenemos tatuaje Ya Siguiente Tatuaje L Perfecto Siguiente Pedro Combat Edition Interesante Almed El Saka Joder Te dije Luzman Correcto Diez veces Está bien ¿No? Por día mi gente ¿Qué tal? ¿No? A ver Por acá tenemos la Motley ¿Qué? Siete Mira El garrazo Maripozón Y Aquí me tocó Solo una cantidad Del cupón Pucha madre Mystery Box Por una vez Esto está muy Siguiente Esto sí no me ha gustado Ya Siguiente Vamos a abrir A ver La Olympia Sería genial Que en la primera En la primera Me toque El dash original Aunque Vamos a ver Si tengo suerte Bueno Me está tocando especiales A no más poder Para aquellos que Deciden especiales Esta caja La más recomendada A ver A ver A ver Siempre toca buenas cosas A veces digo Uy Me desanimo un poco Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Y ¿Saben para qué Comprar esto? Para poder nada más Ver la hueva Que trae Y la última Me toca la Aquí Esto sí me gusta Siempre acá toca WC Sí o sí Sí o sí WC Sí o sí 3000 Correcto Es lo que yo siempre deseo Nada más Los chanchitos De vez en cuando Pero más WC Para poder Así llegar A ver A 200.000 De WC Quién sabe No sé si podré Llegarlo Pero en fin También Esta cajita Toca mucho 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 WC Ayayay Me dijo el cheque Bueno esta huevada También que no No quiero que me regalas En vez de esto De hacer monedas No esas porqueritas Y ahora Abrir lo más Bajo O sea En cash Esta vaina De la new gold box Pero en fin Sirve también Para poder juntar Lo que es gold Oritos Monedas de lobo Bueno mi gente En el día de hoy Se les agradece el apoyo Así que Dejen su like pues Por todo lo que estoy haciendo Así es Lleguemos a 150 likes Bueno Vamos a la partida En el día de hoy Mi gente Voy a poner la partida De Chistris Donde Bueno ganó Creo esta ocasión Jaws editor del futuro Coloca Jaws El video Ahí nos vemos Una huevada ¿Dónde está? Maldivas No se va a poner la partida Blue team Has won a base No quiere que le deje Estaba dejando balar uno Pero Bueno No se Donde se ha metido Blue team No fatality Reported Dimension Mission complete We win Rebook No Rebook Rebook No 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 Secure all five bases Blue team Has won a base Red team Has won a base La de todo lo posible A ver, esperen más de que le haga Esperen más de que le haga No fatality en blue team reported A ver, es que la con rabia es que me sube matar No, este es en la血ita No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Estoy en la血ita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La血ita es la血ita! Sí, no tenemos a mashup De ley de puro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no It's a bryo ¿Qué? One minute left 2 especiales y 1 reloj Ven acá Ven acá Ay Salió como el loco Ah, concha Me voló ¿Qué saca? A ver No, 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 no Vamos a matar Volk Sneak attack 25 segundos left Volk Two combos Desh in volk erwis Baby Wolf han morido Go, go, go De兩目 d too 10 seconds left ¿Qué pakai ese hueso, amigo? ¿Están teniendo varios? ¡Misión complete! ¡We win! ¡Pinche pro! ¡Oh, genial! ¡Metal Wolf! ¡Oh, ya ha agotado una para mí! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¿Dónde está? ¡Se acuerda a nivel 10! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Ahh! ¡Dos traigo! ¡Dos traigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Han morido... ¡El reedon al reedon! ¡Qué�se! Un poco fuerza... Blue team now has more bases Blue team has won a base Y hemos ganado la batalla ¿Qué tal les pareció mi gente el video de chisteris? Bien, mal, bueno, ahí dejen sus opiniones Vamos a dejar nuestro queridísimo like Saludar a los buenos internodotos Robercito, Daniel, Daniel Sam Anthony, Jairo, Waldir Que no, Freddy Sebas, Cassandro, X de Montero Gaturro, Real, Mag Sasuke, Duntar, Aitadante Francisco, Pierro, Rodrigo Ángel, Triveño Gargas Mishi, Renzo, José, X de Montero Mikachuz, Edu López Freddy Rojas, Judit Chura Jairo, Peñares, Jose, David Michael, Iván, Onofre, Salinas Ángel, nuevamente, Zagato Lo pensó Jesús Serra Hay mucha gente La miércoles está bien Jairo, John Dragón Janfran, Basuro Sebastián, Kennedy Fernandito José Armando Yoé Comentante Daniel Señor Anyone Real Hasta la muerte Saludos para todos ellos Son unos crudas también mi gente Que no digan lo contrario igual Acá está en las redes sociales Donde ustedes me pueden seguir A donar Lo que ustedes desean Pueden compartir Dar like Una vez suscrito Activen la campanita Conmigo es hasta un siguiente video Nos vemos No 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 Gracias.